Música Ahí en Belén de Judea nació el dador de la paz Nació el dador de la vida que te da felicidad Ahí en Belén de Judea nació el dador de la paz Nació el dador de la vida que te da felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Gloria a Dios Gloria a Dios Feliz Navidad 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 para que usted conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Señor en estos momentos, Señor venimos ante ti y te adoramos y exaltamos tu nombre nombre que es sobre todo nombre oh Señor a ti pertenece el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay Señor y en estos momentos queremos darte gracia por ese amor tan grande que tú tuviste por nosotros, Señor oh que no escatimaste a que tu propio Hijo, Señor se hiciera carne y muriera por nosotros para darnos salvación y vida eterna gracias Señor porque tú eres nuestra Navidad Señor amado, gracias Padre Celestial te vamos a pedir Señor, Dios mío, en estos momentos de una manera muy especial por nuestra amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de Hollywood Padre, oh Señor y la petición más grande de nuestro corazón Señor amado es Señor que los hermanos nuevamente regresen a tu templo, Señor para que allí todos juntos alabemos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre, Señor Señor, también queremos presentarte a nuestros amados hermanos que en estos momentos se encuentran enfermos, Dios mío y otros que ya están en recuperación Señor, te presentamos Señor a Milagros y a Andrea, Señor amado y a Blanquita, Padre Santo que han sido afectadas por este virus, Señor pero gracias Señor amado porque tú estás haciendo la obra en ella y ya ellas se están sintiendo mejor, Señor oh mi Cristo, seguimos presentándote a Enrique, Señor amado el nietecito de Alicia, Señor que tiene esa leucemia Señor, confiamos, Padre que tú nos darás ese regalo hermoso a esos padres, Señor de ver a su niño sanado y recuperado pon tus manos sobre él así mismo te presentamos todos los hermanos y hermanos que estén enfermos de nuestra iglesia y donde quieras, Señor pon tus manos de sanidad sobre ellos, Señor porque dice tu palabra que por tus llagas somos nosotros curados oh Dios mío queremos presentarte, Señor nuestras actividades de fin de año, Señor amado oh Dios mío nuestra celebración este domingo de la Navidad, Señor sobre la asamblea que vamos a tener próximamente Dios mío, aleluya y también, Señor por este nuevo año que comienza que lo iniciamos, Padre con un retiro de ayuno y oración de 21 días, Señor oh Dios mío permite, Señor que en estos momentos los hermanos que estén escuchándonos, Señor saquen libreta, Padre mío y no olviden esta fecha tan especial, Padre mío de comenzar nuestro tiempo en enero con esos 21 días de ayuno y de oración, Padre gracias, Señor gracias, Padre gracias, Señor y te quiero presentar a los pastores, Señor al Pastor Polo a su esposa Rita, Señor a los líderes de nuestra iglesia, Señor amado a todos los que están llevando, Señor este programa consume, Dios mío gracias por ello gracias por ese tiempo que ellos sacan para esto, Padre gracias, gracias mi Señor Jesús, aleluya y quisiéramos presentarte también, Dios mío nuestras finanzas de nuestra iglesia oh Dios mío, aprovisión Dios mío, aleluya y hemos creído en esta tarde, Señor que tú nos da más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, Padre Santo sí, Señor tú nos ha de suplir en abundancia, Señor aleluya con provisión milagrosa que vendrán, Señor de todos los lugares, Padre mío bendice a toda la iglesia, Señor bendice a todas las iglesias cristianas en estos tiempos difíciles bendice a sus pastores bendice a todos sus líderes, Señor todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús amén y amén amén grande y fuerte es nuestro Dios 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 vestido en majestad coronado con poder digno de toda la adoración vestido en majestad coronado con poder toda honra y gloria sea para ti grande y fuerte es nuestro Dios 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 vestido en majestad coronado con poder digno de hermanos muy buenas noches que el Señor le bendiga estamos en esta noche especial 24 de diciembre y como es tradición en nuestra cultura latina nos juntamos como familia los 24 de diciembre y celebramos participamos conmemoramos en la fiesta de la navidad así que deseamos en esa atmósfera poder compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche recuerde que este domingo que viene que es el último domingo del mes del mes del año 2020 estaremos participando una vez más de nuestro servicio de adoración aquí a las 11 de la mañana así que todos están cordialmente bienvenidos y puede registrarse también para participar recuerde que es nuestro último domingo del año 2020 esta noche vamos a continuar donde dejamos el estudio la semana pasada hoy nos corresponde mirar primera de juan capítulo 3 versículos 18 al 24 en la última parte de este capítulo 3 le invito a abrir su biblia vamos a leer la palabra de dios la palabra de dios es primera juan 3 versículos 18 al 24 dice el apóstol juan hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos y permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros porque por el espíritu que nos ha dado oremos señor te damos gracias por tu santa palabra por tu promesa que nos anhelas que disfrutemos de una comunión verdadera contigo con tu padre en esta comunión con el trino dios pero además como dice tu palabra nos ha llamado a que permanezcamos unidos en comunión contigo te encomendamos esta noche te encomendamos este estudio y lo pedimos en el nombre de jesús amén amén la semana pasada hemos estado mirando las diferentes o los diferentes niveles en que el apóstol juan hacía mención de cómo podemos relacionarnos los unos con los otros o cuál es la relación con nuestro prójimo llama la atención que como vimos la semana pasada que el apóstol juan menciona estos cuatro niveles en este orden un primer nivel de una persona como lo fue caín que mató mató a su hermano cuál es la relación cuando alguien le quita la vida a alguien mire que extremo obviamente una persona que asesina no puede tener el amor de dios no puede haber nacido de nuevo porque esas motivaciones y sentimientos no vienen de dios el espíritu santo no lo ha puesto en su corazón pero tampoco como señala el apóstol juan en primera juan 3 versículo 13 dice hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en que en muerte el que no ama a su hermano permanece en muerte no puede ser un hijo de dios porque juan dice todo aquel que aborrece es decir que odia a su hermano es homicida jesús dijo no sólo el que usa un arma para matar a alguien es un asesino sino también el que odia a su hermano o el que llama fatuo a su hermano y dice juan usted sabe que ninguno homicida tiene vida eterna permanente en él no puede ser un hijo de dios no puede ser alguien que ha nacido de nuevo repito que ha matado a alguien o en este caso de alguien que odia a otra persona juan dice ningún homicida porque el homicida como lo enseñó jesús es también alguien que odia aborrece a su hermano a ese la biblia llama homicida y sabemos dice juan que ninguno homicida tiene vida eterna ningún homicida tiene vida eterna ningún homicida que se relaciona en esos términos con otra persona puede ser un creyente puede ser un hijo de dios pero entonces a continuación como dijimos si puede haber dentro del mundo cristiano lo que juan señaló en el verso 16 de primera juan 3 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos mire la antesala la introducción que comparte el apóstol juan antes de hablar del verso 17 que ahora vamos a repasarlo juan habla en el verso 16 acerca de jesús aquel que puso su vida por nosotros y juan dice así mismo nosotros también tenemos que poner nuestra vida por los hermanos y ahora sí viene el verso 17 donde lo dejamos la semana pasada y dice juan pero el que tiene bienes de este mundo y vea su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de dios en él mire usted para compartir como dice juan aquí el que tiene bienes de este mundo el que tiene bienes de este mundo y vea la necesidad que hay en su hermano y en lugar de ayudar apoyar respaldar lo que hace es cerrar su corazón y la pregunta de juan la pregunta importante es cómo entonces mora el amor de dios en él porque el amor que enseñó jesucristo es un amor no solamente que comparte con el necesitado lo entregó todo por amor jesús lo entregó todo lo consagró todo él puso su vida por nosotros ese estándar de vida esa actitud de vida es la que juan señala que los cristianos hemos de compartir en esos niveles de estar dispuestos a si vemos la necesidad del hermano queremos compartir con ellos ahora un autor decía que hay tres condiciones si es que yo voy a ayudar a mi hermano él dice en primer lugar debo tener los medios para suplir la necesidad porque lo que juan está diciendo el que tiene el que tiene bienes de este mundo es decir el que está en condiciones de poder ayudar con los bienes materiales que dispone y que de esa manera pudiera aliviar las necesidades de su hermano juan juan en términos claros diría debe hacerlo si tiene los medios tiene los bienes tiene la la necesidad frente a él eh como puede cerrarle el corazón como puede cerrar su corazón frente a aquella necesidad y entonces hemos dicho que en primer lugar debe tener los recursos medios necesarios para ayudar segundo debe saber que la necesidad existe hay hermanos personas que quieren ayudar pero ni se han enterado ni conocen ni saben la necesidad que hay esa es una segunda condición la tercera debo tener suficiente amor como para querer compartir aunque esto está sobreentendido pero no debiera porque si el hijo de Dios tiene los bienes para ayudar a alguien segundo lugar conoce la necesidad pero si en tercer lugar no tiene el amor no tiene la actitud para ayudar a alguien entonces lo va a ignorar va a ignorar la necesidad del hermano y entonces el creyente que endurece su corazón frente frente a una necesidad o frente a un necesitado una de las razones por la que esto ocurre es porque el creyente no tiene la sensibilidad espiritual verdadera para ayudar a alguien en necesidad por algo el apóstol Pablo dijo a los creyentes que debemos de trabajar para poder compartir con el que padece necesidad y Pablo cuando escribió los gálatas fue muy claro y él dijo así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe gálatas 6 10 qué interesante estas palabras según tengamos la oportunidad hagamos bien a todos yo creo que es importante señalar que cuando hablamos de hacer bien a todos no sólo debemos entenderlo en términos de dinero o en términos de elementos materiales porque el ayudar a otros también tiene que ver con el servicio personal tiene que ver con la entrega de uno mismo a los demás hay muchas personas no sólo en el mundo aún en nuestra propia iglesia las cuales les hace falta el amor de Dios y apreciarían serían bendecidos si podemos compartir la amistad cristiana el cuidado cristiano el brindarles un tiempo apreciado para escucharles para orar con ellos para respaldarles en cualquier situación particular que están encarando y repito esta manera de ayudar no tiene que ver con con dinero con elementos materiales necesariamente por eso es que llegamos casi a la conclusión de esta de este capítulo 3 que lo hemos agrupado a partir del versículo 18 hasta el final donde podemos ver que es casi una conclusión de la primera parte de la carta pero a la vez también es como un puente para lo que viene a continuación en el capítulo 4 el propósito principal de Juan era darle seguridad a sus lectores y formar en ellos una buena base para que se acerquen a Dios con fe con confianza con con entrega los creyentes entonces como dice Juan hemos de seguir guardando los mandamientos pero también amándonos los unos a los otros de esta manera enseña Juan el Espíritu Santo permanece en el corazón del creyente dándole seguridad dándole las leyes de Dios la importancia que el creyente vea lo que Juan está diciendo guarda sus mandamientos guarda su palabra cree en Jesucristo ama a los hermanos y posee como es su promesa el Espíritu Santo sabe usted que esta última sección del capítulo 3 tiene que ver también con la oración la oración sobre todo para que nuestra conciencia no nos acuse para que para que no nos sintamos mal de acercarnos a Dios libremente porque si pudiendo ayudar a alguien no lo hago si rechazo a otras personas la pregunta de Juan seguiría siendo la misma como como mora el amor de Dios en él si tiene que demostrarlo y tiene que practicarlo precisamente para que no se sienta que ha obrado mal y que su conciencia se lo reprocha por eso es que Juan está hablando en el versículo 20 por ejemplo 19 y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él sin ninguna mala conciencia mire el verso 20 pues si nuestro corazón nos reprende incluyera nuestra conciencia mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas sigue Juan amados si nuestro corazón nos reprende confianza tenemos en Dios y aquí viene el tema de la oración verso 20 verso 22 perdón y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él dos cositas que señala Juan Juan dice cualquier cosa que pidamos en oración ¿no? cualquier cosa que pidamos en oración vamos a responder vamos perdón vamos a recibir la respuesta a nuestras oraciones y por qué razón por dos Juan dice porque guardamos sus mandamientos y dos hacemos las cosas que son agradables delante de él Jesús ha dicho muchas veces Juan lo repite en la epístola en varias ocasiones acerca acerca del mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído del principio y él vuelve a enfatizar el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo ¿cuál es el nuevo mandamiento? ¿cuál es el mandamiento antiguo como dice Juan? es el amor el amor a nuestros hermanos el amor de poder demostrar expresar el amor al hermano porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas pero el que anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos entonces Juan desde el capítulo 1, 2, 3 de Juan está hablando de este importante mandamiento que nos amemos los unos a los otros si nos amamos los unos a los otros tu conciencia no te va a acusar ni tampoco te vas a sentir avergonzado de acercarte a Dios en oración porque precisamente Juan señala que nosotros podemos verso 22 cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y una de las cosas agradables que son delante de él es que podamos respaldar ayudar a nuestro prójimo a nuestros hermanos para que no haya nada en nuestro corazón que nos reprenda que no hemos hecho algo correcto que no hemos hecho algo bueno y para Juan nosotros podemos ir en oración y pedir si guardamos sus mandamientos y si hacemos las cosas que son agradables delante de él y otra vez él va a terminar con los versos 23 24 diciendo y este es su mandamiento que creamos en el nombre de nuestro de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado mire que importante que no solamente es un mandamiento de Dios es un mandamiento que el Señor Jesús lo ha enseñado y lo ha ratificado pero también Jesús dijo yo les voy a dar el Espíritu Santo voy a enviar el Espíritu Santo el Consolador el cual tomará de lo mío y os lo hará saber dijo Jesús pero el Espíritu Santo también tomará la palabra de Dios que es la espada del Espíritu pero hará el cumplimiento de sus promesas que él nos va a enseñar la palabra él nos va a recordar la palabra él nos va a guiar de acuerdo a la palabra y en esto sabemos que él permanece en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y porque si no hemos hecho algo correcto sobre todo en nuestra relación con nuestro prójimo ten la seguridad que el Espíritu Santo te lo mostrará y el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo porque cuando tú quieres acercarte a Dios el Espíritu Santo te lo va a señalar acuérdate cuando Jesús habló si vas a entregar tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano ve primero y reconcíliate con tu hermano y segundo lugar ve luego y presenta tu ofrenda al Señor para Dios es importante que no haya nada en el corazón que nos reprenda que no haya nada en nuestra conciencia que nos reprenda sino que actuemos en obediencia a la palabra como dice Juan pero también con la paz interior de que hacemos las cosas que son agradables delante de Dios y la promesa otra vez del Señor es el Espíritu Santo que mora en nosotros él nos va a ayudar nos va a ayudar en nuestra relación con la palabra pero acuérdate también que el Espíritu Santo nos ayuda a orar aún como dice Pablo con gemidos indecibles y que él es el que nos ha prometido que cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él ¿por qué? porque hemos guardado los mandamientos dice el verso 22 y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Dios que la gracia de Dios sea con nosotros que el poder de Dios y que siempre su palabra sea la lumbrera la luz para guiarnos en el camino de obediencia de sujeción a la voluntad y a la palabra de Dios oremos Señor estamos siempre muy agradecidos porque nos bendice tu palabra la luz que emana de ella la dirección espiritual y verdadera que nos das a través de tu santa palabra Señor ayúdanos a amar de verdad ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Cristo aquel que lo entregó todo por amor por amor a nosotros y esa misma actitud es la que tú esperas que podamos reflejar el amor a Cristo la señal que hemos nacido de nuevo y que hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita para amar 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 perdonar y perseverar Señor en tu palabra y en los consejos que hay en ella te damos gracias Señor por esta palabra oramos en el nombre de Jesús Amén que el Señor les bendiga amados hermanos en este precioso tiempo que hemos tomado para estar delante del Señor y presentar nuestras peticiones como dice en su palabra que sean autoras nuestras peticiones delante en todos los ruegos y súplica en el Espíritu en esta noche antes de comenzar las oraciones las peticiones que tenemos vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versos 40 al 42 dice así la palabra del Señor vino a él un leproso que de rodillas le digo si quieres puedes limpiarme Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano lo tocó y le dijo quiero ser limpio tan pronto terminó de hablar la lepra desapareció del hombre y quedó limpio he leído esta esta palabra tan preciosa cuando Jesús vino vino este leproso necesitado del Señor y dice que él tuvo compasión Jesús tuvo compasión de el leproso y tocándole él dijo yo quiero yo quiero ser limpio y inmediatamente dice que la lepra desapareció del hombre y quedó limpio entonces engrasado en la palabra hoy tenemos varias peticiones las primeras peticiones que tenemos es por oración para los enfermos que están recuperándose y otros que han comenzado a estar enfermos y algunos están más mal que otros pero todos estos hermanos incluyendo a un niño están enfermos y vamos a clamar al Señor para que el Señor en su misericordia como él es misericordioso él toque esas vidas esos cuerpos necesitados oremos hermanos Señor en esta hora venimos delante de tu presencia te damos gracias oh Señor porque tú permites oh Dios que podamos Dios mío clamar a ti como hemos dicho que eres un Dios misericordioso y un Dios que estás dispuesto a escucharnos y de acuerdo a nuestra fe escucharnos contestar nuestras oraciones le presentamos a Señor aquellos hermanos de nuestra iglesia de la Alianza oficial y misionera de pastorear nuestro hermano Polo nosotros te queremos pedir que los que están han sido sanados pero aún todavía Señor amado están un poco debilitados que tú Padre Santo tú termines la obra en ellos para que ellos puedan levantarse totalmente ya y poder oh Dios mío hacer su vida normal oh Dios mío te estamos pidiendo por otros hermanos que están enfermos que han comenzado recientemente a estar así Señor en situaciones muy fuertes en sus vidas en sus cuerpos Señor la hermana Andrea Espinalo Dios mío te la presentamos oh Dios tú sabes Dios amado lo que ella está padeciendo Dios en este momento te pedimos que como dice tu palabra oh Dios que el centurión le dijo a Jesús solamente di la palabra Padre y mi criado sanará y el criado sanó en aquella misma hora Señor le pedimos que nuestra hermana tú la visites ahora nuestra hermana Andrea y tú la toques Dios mío y ella sea sanada Padre también la hermana Blanca se la presentamos Padre tócala Dios mío nuestra hermana Ana Iris Padre que tú sabes Dios lo que ella está padeciendo esos mareos esos estudios que le están haciendo Dios mío Padre tú eres poderoso y yo sé ciertamente Dios y sabemos que tú Padre Santo puedes revertir todo esto Padre que todo su organismo Dios mío comienza a funcionar bien Padre sánala por favor oh Dios mío tú eres bueno Dios tú eres grande confiamos en ti también te estamos presentando al niño Enrique Rodríguez nieto de la hermana Alicia Rodríguez que está padeciendo de leucemia Padre oh Dios mío tú eres un Dios tan bueno Señor oh Dios mío y tú Dios amado dices en tu palabra que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y así fue Señor en la cruz del Calvario Él se llevó nuestras enfermedades Dios amado estamos rogándote por este niño Padre que tú Dios mío lo toques toques su cuerpo Dios mío y esa leucemia desaparezca totalmente de su cuerpo Padre Santo Dios y ellos puedan ir a testificar Padre a la iglesia que tú oh Dios has hecho la obra Padre confiamos Señor en que tú lo has sanado Señor oh Dios amado gracias te damos porque tú eres misericordioso y sabemos oh Dios que todos nuestros hermanos van a ser levantados oh Dios amado Dios mío en otro orden te estamos presentando también Dios mío las necesidades de la congregación Dios mío tú sabes que en esta pandemia Dios ha habido adesando déficit en todas partes porque han habido muchos desempleos oh Dios mío te estamos pidiendo Señor que tú suplas abundantemente oh Dios las necesidades de tu iglesia Señor todas las cosas que hay que pagar que hay que resolver Dios mío que hay que comprar tú conoces oh Dios Padre suple por favor toda necesidad también oh Dios mío te presentamos oh Dios mío Padre los eventos que van a tener que van a haber para el próximo año oh Dios que son oh Dios mío la academia bíblica Dios mío la conferencia anual Dios amado oh Dios mío y todos estos y los 21 días de ayuno también que la iglesia va a tener oh Padre Santo para que tú Dios mío nos ayudes Dios a que todo Padre sea guiado dirigido por tu buena mano Dios mío que podamos entrar en este tiempo de todos estos diálogos de la lluvia oración vamos a entrar Dios mío a tu misma presencia Dios tú allí Señor amado Padre nos enseñes los deleites delante de ti Señor amado oh Dios también oh Dios amado en este tiempo en que estamos antes de salir el año Dios te rogamos que tú oh Dios nos ayudes a nosotros como hijos tuyos Padre a que el mundo pueda Dios mío ver en nosotros la diferencia Señor la diferencia que marca la diferencia y que nosotros podamos conducir a otros o Dios hablarles a otros Padre de este regalo tan precioso el buen Cristo Jesús oh Padre amado y también Señor nosotros podamos Dios mío explicarles Dios enseñarles Padre realmente mostrarles que la verdadera Navidad oh Señor amado es ese amor que tú tuviste para la humanidad enviando a Jesús Padre Santo el cual nos ofreció la salvación eterna Dios mío la limpieza y el perdón de nuestros pecados oh Dios mío Padre te damos gracias Señor porque sabemos oh Dios sabemos oh Dios amado que en todas estas peticiones que te hemos hecho Padre tus oídos están atentos oh Dios a nuestro clamor y todos estos favores te los pedimos oh Dios en el nombre de tu hijo amado Jesús nuestro salvador Amén que bueno llegó la Navidad que bueno llegó la Navidad traiendo paz y alegría Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría que bueno llegó la Navidad que bueno llegó la Navidad que bueno llegó la Navidad cantar al Señor en la Navidad, oh hermanos, vamos a cantarles, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermanos, vamos a cantarles, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermanos, vamos a cantarles, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermanos, vamos a cantarles, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, cantemos, cantemos, con júbilo y alegría, cantemos, cantemos, porque ha nacido en Mesías, cantemos, cantemos, con júbilo y alegría, cantemos, 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 porque ha nacido en Mesías, felicidades, amado Hernando, en Navidades y en Nuevo Año, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad, Dios te la conceda, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad, Dios te la conceda. ¡Qué bonito llegó la Navidad! ¡Qué bonito llegó la Navidad! ¡Cayendo paz y alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Cristo es la Navidad! ¡Y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!